Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. El América podría correr a José Manuel Chepo de la Torre, el entrenador de los Diablos Rojos se está jugando al puesto hoy en el Estadio Azteca. Los Diablos Rojos de Toluca visitarán esta tarde a las Águilas del América, en la cancha del Estadio Azteca, con el firme objetivo de romper su racha de derrotas consecutivas que llevan acarreando en este torneo. Y de paso salvarle el puesto a su entrenador, José Manuel Chepo de la Torre, a quien le habrían puesto un ultimátum. Toluca tiene 12 puntos y está ubicado en el lugar número 9 de la clasificación, por lo que una cuarta derrota en fila seguramente los dejaría fuera de la zona de repechaje, pues podría ser rebasado hasta por 6 equipos si se combinan victorias de algunos de ellos. De acuerdo a información revelada por el periodista André Marín, la directiva del Toluca ya habría tomado una decisión al respecto a la continuidad del Chepo, misma que estaría condicionada al resultado de este sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Si hoy Toluca pierde en el Estadio Azteca sin jugar bien al fútbol, sin buenos argumentos, sin buen estilo, es muy probable que el Chepo de la Torre sea despedido como entrenador de los Diablos Rojos de Toluca, Solto Marín. Los Diablos llegan a la Azteca como una de las defensas más goleadas, con 19 goles en contra, para enfrentarse a la mejor equipa en ofensiva, pues las Águilas suman 20 tantos, repartiendo 9 dianas entre sus dos delanteros, Henry Martin y Federico Viñas, siendo una de las parejas más letales de la apertura 2020. En los últimos 13 partidos en el Azteca, el Toluca ha tenido 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Comenta ahí abajo cuál crees que es el resultado de este partido.